Diga venuncia o no, y no sabe rectificar Si puedes definir, el odio o el amor A ti no tienes ilusión Y por todo todo lejos, y por todo el miedo Y por todo el miedo, y por todo el miedo Y por el miedo, y por el miedo Y por todo el miedo, y por el miedo La luna puede acalentar, y el sol Tu noche es acumulado, salvo de la tarde Y el Cristo mal en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!